En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero... ¡Robaremos partes de mobs! La dragona me ha robado mi cuerpo y mi misión será recuperarlo. Tendremos que buscar a todos los mobs de Minecraft para quitarles cualquier parte de su cuerpo, como los cuernos de cabra, cabezas de creeper, brazos de zombie, balas de blaze, lo que sea. Y cada parte de mobs nos darán habilidades especiales como clonarnos, volar, escalar paredes, explotar y más. Si te gustan estos videos, quiero ver 102.000 likes, que comentes, que parte del cuerpo le robarías a un mob. Y no olvides suscribirte para llegar a los 5 millones de suscriptores. ¡Bienvenidos! ¡Chicos, necesito ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Pelenme! Ok, con gracia, ya falta poco. Pon el crafter, hermano. Sí, sí, ya falta poco. ¿What the fuck es esto? Aquí abajo, hermano. Soy yo, soy yo, Silvio. ¿Qué te pasó? Pasó algo horrible, chicos. No me lo van a creer. Vengan aquí, vengan aquí. ¿Me levantas? Ven aquí, pancacio. Pónganse enfrente, pónganse enfrente. No puedo girar para atrás así bien. Vale, esto lo que les voy a contar, amigos, es una larga historia. Pero se las voy a resumir en tan solo 10 segundos. Iba con el Ender Drago. No me iba a pasar Minecraft y puchi puchi pú, como siempre, como la costumbre. Y de repente la dragona me mató y me robó mi... No te duermas, güey. ¡Ay, era oro bien! ¡Me mató y me robó mi cuerpo, güey! Y entonces aprendí que pueden robar los cuerpos las dragonas. O todos los mobs, o no sé, pero aprendí esa cosa. Y ahora me quedé sin cuerpo. Pero tengo un plan. ¿Cuál es ese? Un plan maestro, hermano. No te lo puedo decir. Si te lo digo, ya no es un plan maestro. Ah, es cierto. Tienen que seguirme, chicos. Tienen que seguirme. Confía en mí. Confía en ti, hermano, pero es que perdiste tu cuerpo. Me da cosa. No, no pasa nada, hermano. Solo necesito que me echen unas manos, unas piernas y un pechito. Tengo todo un plan, hermano. Porque fíjate que allá en una aldea, en una aldea por acá arriba, dejé mi casa y puse ahí un cofre y mi cuerpo de repuesto. Entonces ya lo van a ver, ya lo van a ver. Venga por acá, chicos. Ya estamos llegando. Es aquí arriba. ¿Ven esas casas allá arriba en la montaña? ¿Esa casa es como de Tony Stark hasta allá? No, no, no. Mi casa es más humilde, hermano. Ah, mira, ahí está el golem. Ahorita lo podemos matar. Es mi vecino, pero bueno. Mira, solo hay que subir aquí un poquito y mi casa yo creo que se van a dar cuenta luego, luego. Es una amarilla. Y miren, aquí está. Llegamos a mi casita, hermano. ¡Bienvenido! ¡A la bestia! ¿Cómo que qué fea, hermano? ¡Qué fea, no! ¡Ah, qué bonita! Ahí está. Aquí está, aquí está. Les dije que tenía mi cuerpo de repuesto, hermano. ¿Es este de aquí? ¿Quieres que te ayude a subir? No, 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 no. De hecho, necesito privacidad. O sea, yo me voy a subir aquí y voy a hacer la conexión, ¿vale? Muchísimas gracias. A ver, solo tengo que guardarme como aquí así, así. ¡Eh, no pisen mis arbustos! Estoy viendo, desgraciados. Me pongo aquí así, me alineo un poquito. ¡Ahí! ¿Ok? Creo que... ¡Ah! Se siente muy raro este... ¡Eh! Estaban viendo menos. Estaban así, güey. ¡No, no, no! Privacidad. Oye, yo también quiero hacer eso. No, pero ya... No, 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 no. No les voy a enseñar todavía el arte de arrancarse de la cabeza del cuerpo, hermano. Se pueden morir. ¡Chale! Un cofre. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ese cofre no! ¡Ese cofre todavía no! Espérate, pancreasio. Sal, sal, sal. Sal, pancreasio. Ahorita te explico, hermano. Tal vez se dieron cuenta que tengo un cofre escondido ahí abajo, ¿vale? Pero es por esto. Es por este plan que tengo. Este plan maestro, ¿vale? Antes que nada... ¡Ay! Sí me siento rarito, güey. Mi cuerpecito. ¡Vácelo, Dani! ¡Vácelo! ¡No, no, no, no! ¡Desgraciados ahorita! ¿Sabes qué? Voy a sacarlo de aquí, hermano. Ahí está. Vale. ¿Ves esto? Es una navaja, güey. ¿What the...? Es un cuchillo. No le mate rabia, jugurro. Es un cuchillo. Es un cuchillo. No, no, no. No es para humanos, Dani. Tranquilo. Bueno, creo. Creo que no es para humanos. Él es perro. ¿Será? No. Es verdad. ¡Ay! Hola, fancracio. Arre. Gracias. Este cuchillo, chicos, nos va a servir para arrancarles las partes a los mobs. ¿Vale? Porque ese es mi plan. Ya que la dragona se hizo muy fuerte, güey. Y aparte tiene mi cuerpo. O sea, no manches. Mi cuerpo, güey. O sea, la dragona con mi cuerpo es como que... Mamadísima. ¿Sabes? Está poderosísima. ¿Y si se roba el de nosotros dos? Sí, se va a querer robar el de ustedes, güey. Mírense. ¡Espantan a las chicas, hermano! Shh, shh, papito. ¡Qué guapo! Y eso va a rir. ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco! O sea, contigo tiene sentido. La dragona me vio y dijo... No puede ser, papi. Y me robó. ¿Vale? Y ahora sí tenemos que recuperar mi cuerpo. Porque ese cuerpo tenía un lunar derecho en la pompi derecha. Entonces necesitamos eso. Ah, por cierto, no les he explicado. Tengo un cuchillo que puedes quitar. Es verdad. Ya me estaba yendo, chicos. Toma un cuchillo. ¡Papá, su madre! ¡What the fuck! ¡Vistia! Cosa de perspectiva. Tranquilo, tranquilo. Mira, toma. Les voy a enseñar cómo se usa, hermanos. Y para enseñarles, voy a ir con mi mob favorito. ¡La cabra! Vale, por aquí siempre hay cabras. Por eso me mudé a este lugar. Porque las cabras, aparte de defender... Mira, aquí hay unas. Pero mira, mira, mira. Acá es el paraíso de las cabras. Siempre hay un montón. Yo me mudé aquí por eso. Porque aparte de dar leche, te golpean. Y me gusta. Mira, solo hay que hacer esto. Vienes con una cabra, una cabrita como esta, hermano. ¡Y sos! Le arranca los cuernos, hermano. Así. ¡Oh, la bestia! Y ya. Y consigues unos cuernos, güey. Yo también quiero. Dale con el cuchillo, dale con el cuchillo. Arráncaselos. Ahí está. Y queda... No, pero se te van a caer los cuernos. Ahí está. Y ahora sí, ponte los cuernos, hermano. Mírate. Ponte los cuernos, ponte los. Voy, voy, voy. A ver cómo se hace. Ahí está, perro. ¡What the fuck! Vale, Dani. ¡El venado! ¡El venado! Dani mató a la oveja. Digo, a la cabra. ¿No era arrancárselos? O sea, sí, pero... ¡Ah! Uy, tu mecha. Bueno, aprovechando, mira, tenemos súper salto. Gracias a que le arrancamos los cuernos a la cabra, hermano. Y aparte, también tenemos velocidad. Hay que buscar una cabra para Dani. Aguanta, Dani. ¡Ah, mira, Dani, por acá! A ver, se los arranco yo porque tú no sabes. A ver, muchas gracias, hermano. A ver, tíralo. Ahí está, aquí tienes, hermano. Póntelos. Y así es como se le pueden robar partes a los mobs, hermano. Bien fácil, bien sencillo. ¿Y cuál más? ¿A cuál más? Al que se te ocurra. Pero hay un límite, así que hay que ser bien cuidadoso escogiendo cuál nos gusta más. Aprovechando que estos aldeanos están un poquito alejados, hermano, yo creo que es momento de robarles. Así que, bueno. Sí. No sé, robarle algo que le quieres robar. ¡Ah, no, imbécil! O sea, es un corte limpio, no un golpe, güey. Así, Pancracio, así. Mira. Hola, alguien. ¿Ya viste? Le arranqué la nariz. ¿Ya viste? Se quedó sin nariz, ¿no? Y ya me la puse, hermano. La tengo en la cara. ¡Oye, mira! A mí como me fue, hermano. ¿What the fuck? ¿Ya viste? Te ayudo, Pancracio. Toma. Nunca había visto un aldeano sin nariz. ¿What the fuck? Sí, ¿verdad? Es un poquito extraño. Sí, confirmo. Parecen Voldemort. Hola. Me ladró. Vale, mira esto. Aparte, cuando agarramos el poder del aldeano, nos da un mini aldeano. Un huevo de mini aldeano. Y ese si lo ponemos, mira, tenemos un hijo. Y hay que darle clic derecho para enamorarlo. Bueno, igual les presento al pequeño Timothy, ¿vale? O no sé qué nombre ponerles. Velo el trufio. ¡No, no, no, enamores! ¡Es mío! Maldito ya. No, pero sí es mío, mira, es mío. Ya lo enamoraste. ¡No, es mío! Hermano, es que ahora como somos aldeanos, podemos tener bebés aldeanos. Entonces ellos nos van a ayudar ahora. No sé si te golpeo o te van a atacar. Creo que no. Creo que solo atacan mobs malos. Pero ya van a entender. Este güey quiere su nariz de vuelta. Mi madre. ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué me golpeaste? Ah, perdón, hermano. ¡Dani! ¡Dani, ¿dónde estás? Te perdí, hermano. ¿Te fuiste para acá, Dani? ¿Dónde está el Dani? ¡Uy, espérate! Hay unos zorros albinos por aquí, güey. Mátalos. No, ¿cuál matarlos, güey? ¡Y robarles algo! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Y qué? Y también hay un zombie. Ahorita vamos por el zombie. Primero los zorros. Que los zorros escapan. ¡Voy por ustedes, malditos! ¡No corran! ¡Oh, está corriendo, está corriendo! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Oh, lo volví! ¡Lo volví naranja! ¡No, le quitaste la cola! ¡Le arranqué la cola, güey! ¡Qué pedo! Y me la pongo... ¡Ay, qué bonito soy yo! ¿Esto me hace furro? Oye, Pancrasio, esto me hace furro, hermano. ¿Por qué la mueves? ¿Estás feliz? No sé, yo creo que estoy feliz de verte. ¡Ay, su madre! ¡Ay, qué pedo! ¡Ese güey, ese güey arrancó la cola! Ahí la tienes, ahí la... ¡Eh, se llevó su cola! ¡Se la robó! ¡Es latino! ¡Es latino! ¡Mátalo! Ahora sí tienes que matarlo, hermano. ¡Te robó la cola! ¡Ayuda, ayuda! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ya lo tienes! ¡Amigos, amigos! ¡Miren, miren, miren esto! ¡Espérate, Pancrasio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Eh, mi cola! ¡Soy un zorro también! ¡No, no es cierto! Toma, Dani, te regaló esta cola. ¿Qué le pasó? A ver... ¡Ah, me la pongo! ¡No! ¡Qué te puse, qué te puse, qué te puse! ¡Mira, ahí está! ¡Puera, me la puse! ¡Eh, mira, ahora somos furros oficialmente, bro! Y Pancrasio tiene que buscar un zorro nuevo. ¡Pancrasio, ya casi lo tienes! ¡Ahí está! ¡Agárralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te la robó de nuevo! ¡Se la robó! ¡Poorecito, hermano! ¿Te están golpeando los niños? Sí, es que me aman. ¡Ahí está! ¡Te consigo la cola, hermano! ¡Toma! ¡Oh, sí que lo aman los niños, eh! Yo me voy de aquí. Vale, poco a poco nos estamos poniendo más chetos, hermano. O sea, creo que el zorro... ¡El zorro no les he mostrado la habilidad, ¿verdad? ¡Ah, aguanta! ¡Toma, Pancrasio! ¡No te di tu cola! ¡Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto! ¡El poder del zorro! Si agarramos de mis arbustitos de aquí, tomen una sola... ¡Ay, su madre! ¡Qué pedo! ¡Cuántos niños! Ok, toma, Pancrasio. Y toma, Dani. Ahí te diré tu valla. Ahora dale click derecho a la valla, hermano. Siendo el... ¡Oh! Estaba casi... ¡Eh! ¡Desgraciado! Podemos aventar zorros fantasma, güey. De todos los zorros que hemos matado. ¿Ya viste? Hacen daño estos, eh. Así que hay que tener cuidado. Sigo disparando zorros. Pero bueno, esta habilidad nos va a seguir para atacar y destruir a la dragona. Así que ya tenemos una habilidad buena. ¿Quién se llevó mis arbustos de aquí al lado, güey? Yo tenía de todos lados. Amigo, fui yo, fui yo. Yo te lo digo. Oye, hermano. ¡Mira, mira, mira, mira! Te van a bajar con mi puchillo, güey. Te van a bajar tu cola. ¿Dónde está? ¿Qué? Hermano, oye. ¿Y si hacemos esto, pero con el golem? A ver, ¿qué pasaría? ¿Golem? Ajá. Ajá que lo fueremos, ¿sabes? Hola, Pancracio. ¿Cómo andamos, hermano? Oye, pues no sé. A lo mejor es buena idea. A ver. ¡Ya! Le quité el pecho, güey, al golem. Anda despechado. Sí, mira, pobrecito. ¡Hola, madre! ¡Los aguas, aguas! Uy, hermano, ya valiste. ¡Ataquelo! Los niños me están ayudando. Los niños están matando al golem. Es verdad, es verdad. El poder del zorro, güey. ¡Ataquelo! ¡No puedo matar, matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me maté, me maté, me maté, me maté! No, no, no muere, hermano. Ahí está, ya murió. Ok, aprovechando, hermano, me pongo esta cosa. A ver. What the fuck, what the fuck, ok. Me acaba de salir el pecho, hermano. ¿A qué es de aquí? ¿Cómo estorba? ¿Concracio? ¡Me estás matando! Amigos, amigos, miren, 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 miren. Mira, cuando me puse el golem, me dio este brazote, güey. Oye, yo quiero, comparte, comparten videos. Oigan, me estoy poniendo bien deforme. ¿Qué pedo? Pero mira, pinche brazote. Y aparte, este brazo tiene empuje 20, güey. O sea, que si yo hago esto... ¡Adiós, Dani, hermano! ¡Jesús! ¡Amena, se me dirigió! Voy a golpear al niño. ¡Para qué gracia no huyas! No, no te voy a matar, hermano. Ok, ¿qué otro mob les gustaría que hiciéramos? Aparte, no hay más golems, ¿verdad? Sería bueno para conseguirles a ustedes un pechito. O también podemos picar un poquito de hierro y aprovechar, ¿sabes? Hacer eso y picar hierrito y todo. ¿Dónde? Dime, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Dale, ¿cómo estás? Atrás, mira. No sé, ya lo... ¿Dónde? No, pero si había un zombie. Si había zombies aquí arriba, imbécil, ya me acordé. Sí, en la cueva, sí. Ah, pues podríamos ir a minar, ¿no? Nada más que no tengo madera. ¿Los encueramos a ellos? Podemos asaltar la aldea, güey. Le robamos toda la madera y venimos aquí a esta minita que estaba... ¡No! Ah, vale, creí que estaba más profundo. Podemos venir aquí y a picar todo, güey, lo que hay en esta minita. Pero antes... A conseguir madera. Ok, tengo nueve de madera. Con esto puedo hacer unas mesas de crafteo para hacernos unos picos. Y, Dani, yo tengo un super plan, hermano. Ve por esas... Dime, pa. Ve por dos calabazas allá al fondo, ¿vale? Tú puedes. A ver, salto. ¡Fu! ¡Adiós! ¡Ay, se me vio! ¡Ay, adiós, hermano! ¡Adiós, tú puedes! Bueno, al rato me las traes, güey. ¡Cuál, qué gracia! En lo que viene, Dani, ya estoy listo para ir a la mina, hermano. Tengo un pico de madera y uno de pie. ¿Qué? ¡Ay, spawneó otro! Ah, pues lo cortamos. Toma. Toma. A ti. Llévate eso. Oye. ¡Muere! ¿Qué te pasa? Bueno, vámonos. Igual tengo un super plan. Bueno. ¡Vámonos! Ven para acá. Tengo un plan. He mandado a Dani por dos calabazas. Bueno, ahora solo tiene que traer una. Pero para que consigamos hierro y le hagamos su propio golem, hermano. Y así va a estar full como nosotros. Y de ahí, pues, ya podemos buscar zombies, esqueletos, arañas, blaze, murciélagos. Todo lo... Murciélagos, hermano. No lo había pensado hasta que lo dije. A la mamá de Dani también le podemos arrancar... Bueno, no. Es mía. No la voy a dañar. Vale. Podemos... Lo que podemos hacer sería buscar murciélagos y volar, güey. Una abeja. Le arrancamos las alas. Lo primero que encontremos, no sé. Pero mira. Aquí hay un montón de hierro. Podemos picar eso y le hacemos su golem al Dani. Así que... Hierro. Ok. Tengo 29. Necesitamos 6 más, creo. No. 7 más de hierro. Pero, chicos... ¡Uy! ¡Uy! Esto puede ser una trampa mortal, hermano. Pero sí, hay una mina por aquí que parece que está buena, ¿eh? Parece que... No, la de aquí. Yo acabo de ver una aquí. Por aquí. Ajá. Exactamente. Esta mina, pero... Iba a decir que... ¡Ha llegado el chivo! ¿Cómo andas, papi? Ten. Aguas. Ven tus cosas. Mira. Te conseguí cuatro. Solo necesitaba una, pero bueno. ¿Con cuánto tienes? La idea, hermano, es solo conseguir un poquito más de hierro y te hacemos un golem. Y así va a estar como nosotros de momodísimos. Y acá acabo de ver más hierro. Bueno. Paso de tu comentario. Así que, bueno, agarro aquí. Y con esto yo creo que podríamos hacer tu golem. Ah, no va a faltar un poquito más, pero ya con esto casi. Por eso ya. Vas, Pacracio. Ponlo, ponlo, ponlo. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Vale, perfecto. Pongo la calabaza del Dani. Y pa. Ahí tienes, Dani. Córtale el cuerpo, hermano. Encuerrado. Ahí tienes. Póntelo. Ahora sí. Y lo dejamos... ¡No, imbécil! Bueno. Bueno, vamos a buscar ahora sí. Ay, mira que hay un creeper. Hay un zombie por ahí. Ok, vamos a matar primero. Primero, primero, primero. No hay más por acá. Tenía un esqueleto, hermano. Pero bueno, el zombie me parece bien. Y el creeper hay que tener cuidado porque qué tal si nos revienta. Ok, el zombie está... Bueno, por aquí no se puede cruzar. El zombie está por aquí, hermano. Ahí lo estoy. Aquí hay un zombie. Ok. Con cuidadito. ¡Sas! Ahí está. Lo cortamos y lo empujamos, hermano. Lo empujamos. Sácate, sácate, zombie sin brazo. Sácate, sácate. ¡Corre! Ahí está. Vale, acá hay... Ey, el creeper se fue, pero dejó otro zombie. Así que tomen. Ahí les dejo un brazo, chicos. Sí, lo agarré. Tengo un brazo de zombie. ¡Oh, el creeper está ahí! Vale. ¿Dónde está? ¿Me llevó su cabeza? ¡Oh, me ha explotado! Ah, pero mira. Así no rompió, supongo, porque no tenía cabeza. Mira, 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 mira. Acabo de conseguirle el brazo de zombie, hermano. Está chido, ¿no? Está curioso. ¿Por qué el brazo de golem está bien largo, güey? Miren eso que me dio. Miren eso que me dio. Miren, 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 miren. Si le ponemos aquí... Tengo una mano de zombie, hermano. ¿Y esto si le doy clic derecho? ¿Qué es eso? What the fuck. Hay paquete, hermano, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, espérate, hay un esqueleto ahí. Le voy a arrancar a guata. ¡Sácate, sácate! ¡Ecuérralo, cuérralo! Le quitó un brazo, le quitó un brazo. Oye, pero ya tengo dos brazos. O sea, el del golem y el del zombie. ¡Yo quiero ver zombie! O sea, tengo... Ahorita te consigo uno, hermano. Pero si ya tengo... Ay, hola. La mano me da mucho mal rollo. ¿Puedo spawnearla más? Ah, mira, sí. Creo que es para que nos ayude, ¿eh? Un ejército de manos, hermano. Hay que quitarle los brazos a todos los mobs que podamos. Y ahorita nos los colocamos. ¿Ya están? Un esqueleto sin brazos. ¡Maten a todos! ¡Maten a todos! Ok, ya todos los mobs están muertos, hermano. Es momento de ponerme los trozos. Vale, si yo agarro, entonces... Tengo el brazo de esqueleto. Y lo que digo es que si ya tengo el brazo de golem, no sé dónde se me va a poner, hermano. Ah, amigos. Amigos. ¿Cómo se puede ir con que te den brazos? Amigo, amigo. Esto no, esto... Sí, supongo que... No sé cómo hacer que dispara, a lo mejor. No sé. A lo mejor necesitamos flechas, amigo. Como todo arco, ¿sabes? Hay que buscar de algún esqueleto que tenga flechas. Ahorita encontramos... Ah, y aparte tengo la cabeza de Creeper, güey. Esta sí no sé cómo se usa. A ver, me la pongo. ¡Ay, qué asco! Tengo otra cabeza a un lado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Quieres matarlos? ¿Es cierto que ella opina por sí misma, no? ¿Qué dices, cabecita de Creeper? ¡Mátalos! ¡Ay, güey! ¡Ay, su madre! Sin nada, despiden. Es súper buen pedo la cabeza de Creeper. ¡Quiero que los mates! Oiga, chicos, mi cabeza de Creeper tiene una buena idea. Mi idea es que busquemos a los murciélagos. Por aquí debe haber alguno, ¿no? Y además, ¿ustedes ya tienen Creepers? Todavía no, ¿verdad? Tú no. Y Dani, todavía le falta su esqueleto. Ah, no. Bonito esqueleto, hermano. Vale, hay que conseguirle su Creeper. Y busquemos alas de murciélago, hermano. Yo quiero cortar las alas a un murciélaguito. Hay que buscar ahorita al murciélago. ¿A qué vamos a escuchar? ¡Eh, espérate! Aquí hay un murciélago. Uy, espérate. Amigos, ¿ya se acaban de dar cuenta que allá arriba dice tarántula gigante? ¿Qué cosa? Ah, sí, es cierto, güey. Dice el viejo, seguro. Dice tarántula gigante, hermano. ¡Qué pe... Aquí, aquí te voy a arrancar! ¡Ahí está! ¡Eh, le arranqué las alas, hermano! Me la pongo. ¡Oh, perro! ¡Eh, le atiné al murciélago, güey! Anda bien al lado, pájole. ¡Eh, un creeper! ¿Un creeper? Arráncale de una vez, pero hay que encontrar esa tarántula. ¿Será que es por aquí? Aquí la manita estaba. ¿O la manita aquí hay algo? A lo mejor por aquí hay un creep... Amigos. ¿Qué pasó? Amigos, amigos, vengan aquí. ¡Vengan aquí conmigo, chicos! ¡Vengan aquí conmigo! ¿Dónde están? ¡Ah, ahí está el Dani! Vale, quítale la cabeza al creeper, Dani, rápido. ¡Buenísima! ¡Eh, Pancracio, aguas! Ah, pensé que este era Pancracio, era un zombie. Me golpeó. ¡Aquí, Pancracio, ven! ¡Tírense, tírense, tírense! Se están yendo. Vale, miren ahí al fondo, güey. Que es que... Tú dame tus piernas, güey. Ahí está. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Se vuelven como... Ay, se vuelven como gusanos, güey, las arañas. Vale, me las pongo. ¿What the fuck? ¿Qué es esa arañota? Amigos, what the fuck? Tengo patas de araña. ¡Ahí está, un gusano! ¡Eh, güey, se mueve! ¡Espérate, espérate! ¡Chu! Vale, tengo patas... Otra pincha araña sin piernas, güey. ¡Arre! ¡Ay, sácate, sácate, sácate! Les iba a decir que tengo patas de araña, tengo brazos de esqueleto, todo. Y aparte tengo alas, entonces puedo volar, ¿no? Así. ¡A ver, sí ya puedo volar, chavales! Y ya no tenemos daño de caída, ¿ya vieron? O sea, si saltamos así... ¡Niompa! Vale, ah. ¡Ah, pero espérate, espérate, espérate! La tarántula es verdad, güey. ¡Ay, le diste! Bien hecho, hermano. Mira lo que está ahí, güey. Hay una araña gigante ahí viendo... ¿Por qué hay tanto bicho, güey? Por cierto, ahora ya tengo flechas, ¿no? Maté ahorita a un esqueleto. A ver, ¿tengo que usar el arco? No, no es con... Y con él... ¡Uy, espérate! ¿What? ¡Aspérate! ¡Hay que usar el ítem del mob, güey! ¡Ponte una flecha en la mano! ¡Ponte una flechita en la mano, güey! ¡Y dale click! ¡Ah, sí, mira! Bueno... Me carga el panca. ¿Por qué me mata? ¡No, no! ¡Sí está chido, hermano! ¡Puedo matar cualquier mob así! ¡Hay que matar a la tarántula esa, güey! ¿Cuánto aguanta? ¡Hola, preciosa! ¡Hermosa! Oye, repele las flechas. Ah, bueno, pues no estaba tan chida. ¡Uy, dejó pólvora! ¿Qué pedo? Comió un creeper o algo. Ey, la pólvora es del... Espérate. Si el esqueleto hay que usar la flecha, el creeper. ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Por qué gracia, Dani! ¡Descubrí algo! Por aquí es la salida, chicos. Sigan de por acá. ¡Ay, no manches! Es de noche, güey. ¡No manches! ¡Ah, bueno! Lo que les iba a enseñar. ¡No, no, no! Lo que les iba a enseñar, güey. Mira, mira, mira. Con uno de pólvora, güey. Así como el esqueleto puede disparar un montón de flechas. ¡Oh, suma! Dispara un montón, literal. ¿Es una flecha de sobra? Ah, sí. De hecho, las podemos duplicar. Mira, si disparamos así, puedes agarrarlas, güey. Mira. Agarra un montón. Y disparas como cinco flechas por segundo. Sí, sí, sí. No, y aparte, mira esto. Con pólvora, güey. Mira, toma uno de pólvora. Si le damos clic derecho, disparas proyectiles de creeper, güey. ¡Hola, madre! Aguas, aguas, aguas. ¡Qué complicado! Es peligroso. Está bien peligroso, güey. Oye, estamos en un pantano. Aprovechando podemos buscar una bruja o slimes. Me gustaría tener como la habilidad de los slimes para poder rebotar y todo ese pedo. Y el pantano es el mejor lugar para encontrar. Aunque mira, por allá tenemos... ¡A la derecha, mira! Tenemos una bruja. ¡La mamá de Dani! ¡Mi amor! ¡Te extrañé! ¡Te extrañé, hermosa, preciosa! Espérate, si la corto a ella, ¿qué le va a quitar? A ver, espérate. ¡Ay, tan pelona! ¡No puede ser pitbull! Está bien, pues espérate, no. Le voy a dar con esta mamada. ¡No, estaba calvita y rica! Bueno. Oye, Pancra, ¿ya viste que arriba nos sale que hay ahora dos tarántulas, güey? Y el Dani se robó mi sombrero. No me lo ha devuelto, desgraciado. Hay que ir por él ahorita. Primero hay que... Oh, bueno. Acá están, acá están, acá están, acá están las tar... ¡Uh, slime! Espérate, espérate el slime. Ok, ah, el slime, ¿qué hago? ¿Así? ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Uy, mira! Yo también quiero. ¡Ay, lo bueno! Le quitas todo el moco, güey. Toma, Pancra, sí, toma. Me dio moquito de slime. ¡Ah! ¡No! Se murió. Amigo, pero se muere muy kawaii. Está bien chiquitito. Como digo, tamaño promedio, ¿sabes? Uy, ahí viene la pinche tarátula. Espérate. ¡Ah! ¡Ay, qué fe estás! ¡Chú! Casi muero, casi muero. Espérate, espérate. ¡Oh, ya volvió el Dani! Dani, me debes un sombrero, desgraciado. Ahorita me lo vas a dar. ¿Qué te digo? ¿Qué? Un sombrero. Nada más deja que acabamos de matar a estas desgraciadas. ¡Ah, la madre! Se va a ser con una cuchara. Una cuchara chacuosa, esa hueá. ¡Chú! ¡Muérase! Ahí está. Creo que ya. Ahí está. No, ahí está. Amigo, qué susto me dan esas cosas. Nada más le falta que tengan pelos. ¿Pancracio, moriste? Sí, mejor. Ah, hola, Dani. Bueno, en lo que viene, Pancracio, probemos esto y devuelve mi sombrero, desgraciado, el de la bruja. Mira esto, me pongo el mojito, a ver. What the fuck? ¿Cómo? ¡Oh, what the fuck! Mira, sí, tengo un moquito, güey. ¿Quieres que te embarre? ¿Quieres que te embarre? A ver, lo ponemos. ¿Cómo mi hijo? Hola, pechocho. Desgraciado, no le pegues, amigo. Es conmigo. Creo que... A ver, si te golpea. Ah, pero te está atacando. Eso, con eso. Te ataca, güey. Vale, a ver, me lo pongo así. ¿Esto? Amigo, ¿qué me está pasando? Ya mi cuerpo está bien deforme, güey. Soy una bruja. Pobre araña, güey. Solo venía a saludar. Además de los ítems que hemos conseguido... Eh, mira, tengo otro brazo de zombie. No sé, para qué lo... Hola. Ay, hola, Pancracio. Vale, ok, les iba a decir una cosa. Ahorita que abrí mi inventario, cuando me puse el sombrero de la... ¿What? Espérate. Se me duplica, güey. A ver, a ver, a ver. Si yo lo tiro aquí... ¡Me lo regresa! Ok, ahí tienen. Agárrenos, agárrenos ustedes. Ya no necesitan ustedes el sombrero. Y mira, mira, mira. Es como... Dice varita de Harry Potter, güey. Y cuando damos clic derecho... ¡Ah, perro! ¡Lanza pociones! Y si hace shift-click, lanza pociones malas. ¿Ya viste? Mira. ¡Hazme bien alto! Bien por sí. Adiós. Podemos curarnos y dañarnos, güey. Pero ahora... ¿Qué otro mob deberíamos hacer? Hermanos míos, llegó el momento de ir al Nether. ¿Sabes? Porque en el Nether hay un montón de mobs. Podemos agarrar un Blaze, un Enderman. Podemos decorar un cochipuerco, un piglin. Un piglin, hermano. Es verdad. Hola, zombie. Espérate, lo voy a matar así, con bote. ¡Ah, no! Estas le hacen... ¡Ah! No, las de curación, las de curación le hacen daño a ellos. Vale, perfecto. Vengan para acá, que mira, acá se ve que hay una aldeíta. Y a lo mejor tienen un coso de lava. ¡Hay un iglú! Ah, no, hay dos. Pero esos no son los chidos, ¿no? Ay, no, hay esqueletos de los feos. Vámonos de aquí, vamos a volar y buscar un portal de esos, güey. ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡No, hombre, no! ¡No, me trajiste con estos jueces! Chicos, hay que buscar un lago de lava para poder hacernos el portal. Sí, hay que elevarnos, ¿no? Así en plan... Sí, 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 ya me estoy elevando. ¿What the fuck? Ahí está. No veo ningún lago de lava. No veo ningún... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás jalando la pared con el poder de la araña, tontos, con un hilo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un hilo? A ver, agárralo, agárralo, güey. ¿Puedes trepar paredes? No, no puedes. ¡Ah, no, sí! Mira, te pone a trepar solito, güey. Si tienes un hilo en la mano. Oye, yo no sabía esto, ¿eh? Tú lo descubrías. Hay un Enderman. Hay un Enderman. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, le voy a cortar. ¡Escúarralo! Le voy a quitar algo. No sé qué le voy a quitar, pero le voy a quitar algo, hermano. Dame lo que tengas para mí. ¡Ya! Cayo. No puede ser, amigo. ¡Ojos Enderman! ¡Qué sádico, güey! ¿Ya no tiene ojos? ¡Ay, no! ¡Ay! Bueno. Igual puede verme, ¿eh? Igual puede verme el desgraciado. A ver, pero te lo voy a disparar con la cosa esta. ¡Chú! ¡Wow! Ok. ¿Cuánto daño? ¿Ya murió? ¿Ya murió? ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño esto? Mira. ¡Ah! Desgraciado. Oye, pero, güey, le arranqué los ojos... ¡Ah! ¡Volvió! ¡Maldito! Ahí está. Le arranqué los ojos al Enderman, güey. Amigo, ¿me los pongo? Están como asquerositos, güey. ¿Ven cómo ven? ¡Ah, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo! Bueno, ahí voy. ¡Ya! ¿Cómo me veo? Ay, ya ven. ¡Ay, no! ¡What the fuck! ¡Soy hermoso! ¡Tengo ojos de color, amigos! ¡Es como si fuera un estadounidense, un europeo, algo así! ¡Hola, chicos! ¡Qué envidia! ¡Hola, mis amigos! ¡Hola! Y no me dio nada, güey. ¡Ah, espérate, sí! ¿Perla infinita? A ver. ¡A ver, no tengo! Tengo una perla... Pero es infinita, güey. Literal, la puedo meter para donde yo quiera. Bueno, esto está bueno, ¿eh? Pues puedes buscarte un Enderman. De hecho... Ah, mira, ahí, ahí. Ahí arriba hay otro, ¿eh? Si lo miras a los ojos, el que lo gane se lo queda. Ah, se fue. Se fue. ¿Cómo, mi papá? Bueno. ¡Papá, arriba! ¡Ah, jurado! Ahí está, le arrancaste los ojos, vale. Es tu momento, David. Tú puedes. Ok, hermano. Están sabrosos. Tres, dos, uno. A ver. ¡Ah, perro! Ya te he dado la perla, güey. Ya la he... ¡Qué guapo! Un lago de lava y nos hacemos un portal. Así que... Chicos, me pasé. Me pasé. Vale, hay que seguir volando, chicos. Y a buscar un laguito de lava. El primero que lo encuentre se lleva un beso. Chicos, estoy viendo un portal abandonado. Y aparte tiene un montón de lava. De hecho, esa lava se acaba de generar. Le está cayendo ahorita. Vale, Ender Pearl. Ahí aprovechando que para casi uno tiene. ¡Adiós, hijo! Vale, ¿y aquí qué tiene? A ver, por el cofre. Bueno, tiene un encendedor, ¿eh? Nos ahorró eso. Oye, ¿ya vieron que está amaneciendo? Está súper bonito. Podemos pasar. Y el sol saliendo. Ya amanezco al lago tuyo, bebé. Tenemos un montón de lava. Saquen la cubeta de agua. De hecho, pásenmela. ¿Quién la tenía? A ti, el viejo. ¿Por qué gracia? Que presto mi Ender Pearl. Excuse me, sir. Pero este latino no se junta con europeos. Te voy a disparar, ¿eh? Te voy a disparar con ese poder. Vale, ok. Con la cubeta de agua solo hay que hacer un portalito. Portalito estilo Speedrunner. Por último. Listo, hermano. Ya tenemos nuestro portal al estilo Speedrunner. Y tenemos también nuestro encendedor. Así que, ya. Bueno, que se quita el agua. Ahora sí. ¡Abrados! ¡Bienvenidos al Nether! Y ahora sí, pues, podríamos... ¡Uy! Aquí hay Piglins luego, luego. ¡Pá! ¿Qué le quité? ¡Ah, me lo quitó! ¡Me robó su parte del cuerpo! ¡La trae en la mano, el desgraciado! ¡Ah! ¡Mueve la cuchela, cuchela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le quité algo! ¿Qué es esto? ¡Qué asco, hermano! ¡Qué es el oreja de Piglin! ¡Eh, eh! ¡Quítenle la oreja de este! ¡Ahí está! ¡Bátalo ahora! ¡Quítenle las orejas y matenlos, güey! ¡Al desgraciado! Vale, sí, le pongo la oreja de Piglin. A ver, ¡pá! Tengo las orejitas a los lados, bro. ¡Oh, espérate! ¡Pasó de Piglin! ¡Ah, perro! Mira, vas poniendo... Vas poniendo oro por el camino, güey. Oye, ¿está bonito? No me quejo. No es del otro mundo. Puedes ponértela, Pacracio. Póntela, hermano. Póntela. Tiene, hermano. Te las dejo. No hay problemas, bro. A ver. Pruébatela a saber qué tal se ve. ¡Ah, perro! ¡Ahora te veo! ¡Oh, excuse me, sirve! No, no. No, Pacracio, te faltan los ojos de color, hermano. Esas son solo orejas de puerco. Pero no sé cuántos mobs nos puedan caber más, pero yo creo que hay que tener cuidado porque si se nos llena podemos morir. Se me olvidó avisarles eso. Sí, si llenamos de suficientes mobs podemos morir. Así que eso hay que buscar. Un Blaze sí, pero tenemos que ir volando. Pongamos a buscar. Aprovechando que tenemos la habilidad de volar, pues hay que buscar. Chicos, ahí enfrente está la fortaleza. En nuestro momento. Vengan para acá. Un poquito lento, la verdad, pero ahí vamos. Es que también los murciélagos a qué velocidad va. Ah, la enderpeg. La podemos hacer. Es verdad, la que no tiene páncreas. ¡Ah, caí en la lava! ¡Espérate! ¡Ah, caí en la lava! ¡Espérate, caí en la lava! ¡El bastón para curarse! Ah, es verdad, el bastón. ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡No! Chicos, la verdad que no es muy buena la enderpeg aquí en la lava. ¡Ahí! Ahí está, ya estoy en tierra. Sí estaba peligroso. Vale, ya estoy viendo por aquí unos Blaze, ¿eh? Por aquí he visto un maldito Blaze, hermano. Le quiero arrancar las patas, ¿dónde están? No, pobrecito, le va a doler. Vale, acá hay un Blaze. Acá hay un Blaze. Acá hay un Blaze. ¡Aquí, vamos! ¡Ah, caídos! ¿Para mí? ¡Oh, le quité las manos! ¡Espérate! ¡Sécate! Ahí está. Vale, te las llevaste muy bien, Pac-Gracio. ¡Rápido, escóndete, Pac-Gracio! ¡Me quemó! ¡Escóndete aquí, escóndete aquí, escóndete aquí! ¡Uy, ya! ¡Ahí me quedaron! ¡Escóndete aquí! ¡Tengo un cofre, tengo un cofre! ¡Uy, diamantes, gracias! Vale, a ver, me pongo esto. ¡Qué horror! ¡Wey, se me ve genial! ¡Oh, también a ti! También a ti, se ve muy chido. ¿Y esto? ¿Y esto qué poder tiene? ¡Ah, mira, tenemos resistencia al fuego! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es que yo no tengo los ojos de color. Bueno, ni modo. Bueno, ok. Espérate. ¿Y el Blaze qué poder tendrá? No creo que nada más nos dejó, ¿no? ¿Y si le robamos una varita de Blaze? A ver si nos da algún poder. Ah, pues lo puedo matar, si es verdad. A ver, desgraciado. ¡Ya! ¡Chu! ¡Chu! ¿Pero que ya? No, no la agarré. Necesito matar a otro. Espérate. ¿Dónde está? ¡No, lo golpeaste! ¡Lo golpeaste con el brazo, imbécil! ¡Uy, toma! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces, el baboso, güey! ¡No necesitamos un Blaze! ¿Dónde hay un Blaze? ¡Aquí tengo un Blaze, chavales! Vale, ahí lo matamos, lo matamos, lo matamos. Dame una vara, dame una vara y me voy corriendo, güey. ¿Me dio? No me dio, no me dio. Ah, espérate, voy a invocar minisilvios. Ahí, los enamoro para que estén conmigo. Y matamos a este Blaze. No, creo que solo sea la resistencia al fuego, ¿sí? ¡No! ¡Ahí la tengo, la tengo, la tengo! Ok. ¿Qué puedo hacer? O sea, que se me quite el fuego, que no veo bien. Ok, la vara, a ver. ¡Ah, bueno! ¿Qué onda, Ani? ¿Quieres explorar algo? Mira esto. Ya, a ver. Mira esto. ¡Está volando! Explota. Oye, pues está chida, ¿eh? O sea, la vara de Blaze se revienta y sí, está buena. Vale, hay que conseguir a Blaze para el Ender Dragon. ¡Por fin, hermano! ¡Por fin! Enderman, les voy a partir su mano. Ah, no, espérate. Primero les voy a arrancar los ojos. Bueno, a uno para Pancracio. Para el viejo, para el viejo. Sí, sí, sí. Y de ahí a matarlos, güey. Ya no llores, Pancracio. Ya te vamos a dar tu perla, güey. ¡Pancracio, tengo un Enderman! ¡Que no se mueva! ¡Mátalo, Pancracio! ¡Róbale, róbale! ¿Le robaste los ojos? ¿Qué le pasó? ¡Ay, no, qué asco! ¡Qué asco! ¡No, Pancracio! Hermano, se salvó. Ah, también les quiero mostrar un truco que aprendí, güey. Miren, 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 miren. Con el poder del Piglin está más cheto de lo que yo pensaba porque, mira, mira, mira. A ver si sale. No salió. Espérate. Si nos ponemos en el ángulo perfecto, empieza a generar bloques y puedes caminar en el aire. ¿Ya vieron? Miren. ¡No! ¡Mira, lo estaba logrando, hermano! Lo estaba logrando. Un poquito, un poquito. No te lo voy a negar. O sea, más o menos, mira. O sea, yo lo estaba haciendo hace ratote así bien chido, güey. ¡Está muy perro! O sea, es como caminar en el aire. O sea, no le sale. Bueno. Es un truco que todavía no aprendemos. Digo, no aprenden los novatos, ¿no? Pero bueno. Un Piglin superior como yo sí lo aprende, creo. Ahí va, más o menos. Mira, también funciona la lava, chicos. Puedo caminar en la lava. ¡Mira arriba! Ahora ya. No hay nada que me... ¿Qué? Ahí arriba. Ah, no. ¿Dónde estás? Yo no te veo. ¡Ah! ¡What the fuck! Bueno, Dani, vas a ver. Te voy a ver en el otro mundo. Vale, chicos. Ahora que estamos aquí... Ven aquí, desgraciado. ¡Ven aquí! ¡Corre! No, no, mira. Deja aquí toda esta cosa porque tengo... ¡Auch! No me matan. Ok. Vamos a hacer primero los ojitos. Aguanta. Tiramos toda esta basura. Ponemos... Me voy a guardar uno. Ah, no, pero tengo perlas infinitas. Olvídalo. Vale, hacemos esto en polvo. Hacemos estos ojos. Y llegó el momento de recuperar mi cuerpo, amigo. Porque esa fue nuestra misión principal. Entonces hay que ir a hacerla. Lanzamos el ojo y es para allá. Vale, que me lo dé. Dámelo. Gracias, tve. Gracias. Vale, ahora sí, chicos. Llegó el momento de viajar. ¡Vámonos! Venga, chicos, síganme. Ya. Dios mío, es muy incómodo esto del oro. No puedo bajar bien, güey. ¡Ay! ¡Exploten todo! Toma. O usan la ender pearl. Usen la ender pearl roja. Ahí está. Ahí les abrí un poquito. Vale, vamos a buscar rápido el portal. Ojalá esté chiquita la fortaleza, hermano. A ver, les vamos por aquí. Ok, ahí tenemos la biblioteca. Por aquí nada. Por aquí... Pues podríamos romper todo a lo loco, hermano, con esto. Sabes, a ver qué encontramos y ya está. ¡Revienten todo! Pero sin morir, amigos. Pero sin morir. Con mucho cuidado. Es que... Gracias por la cuna. Espérate, que estoy subiendo. Oh, oh. Vale. ¡Oh, espérate! ¡Lo encontramos! Ah, espérate. Bajamos aquí. Usa la perla, usa la perla. La tiro ahí. Ahí está. ¡Llegamos, amigos! Y voy a pisar esto. Espérate. Con mucho cuidado de no pisar el portal. Eso sí, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy. Bueno, espero que funcione. Siete, ocho, nueve. Acabo de levantar un ojo sin querer. Ok, llegó el momento. Ok. Ok, chicos. Estamos en... Pero no puedo salir. Les voy a abrir. ¿Dónde está mi coso? Aquí. Vale. ¡Pah! Ahí pueden pasar. No, no pasa. Ahí, ahí. Dios, hay un montón de humo. Necesito que tengan mucho cuidado, chicos, porque pueden joder el portal, ¿ok? Salen para recuperar mi cuerpo, hermanos. Sí, dale. Solo hay que picar hacia abajo. Vale, dale. Aquí picamos. ¡Adiós! ¡He llegado, chicos! Llegamos, llegamos. Esto no se convierte en oro. Ay, menos mal. ¿Y esto? Ah, eso sí. Ah, la psiana está protegida, güey. Ah, ya. Pues por si para lo del portal, ¿verdad? Viste que la dragona se robó tu cuerpo, ¿no? Sí. La dragona se robó mi cuerpo. Desgraciada. Hay que recompararlo, entonces. Sí, de hecho, van a ver ahorita que la dragona no es normal. Miren a la dragona, hermano. La dragona trae mi cuerpo, literalmente, hermano. Se puso mi... What the fuck? El Dani ya le está disparando como loco. Mira, es desgraciada. ¡Desgraciada! Tiene mi cuerpo y mi boca está en su... En su boca. Pásame una vara de blaze, Pancracio. O Dani. Hice todo es polvo. Ah, gracias. Necesitaba dispararle a los cristales. Ahí está. Y para romper las jaulas necesitamos eso, güey. ¿Ves? Ahí, una jaula menos, otra jaula. ¿Qué pedo con la metralleta? Ah, T-54 modelo 500. Ok. Ah, también los zorros estos. Podemos usarlos porque tienen caída, güey. ¿Sabes para derrotar eso? A ver. No, salva al creeper. Creo que no llega. Ah, pues volamos, güey. Volamos y el creeper, es verdad. Mira. ¡Pum! Ok, no le di. Tiene mala puntería lo del creeper, ¿eh? No te voy a... No te viento, mira. Le estoy disparando aquí encima. Ahí está. Uno menos. Creo que las flechas es lo más... Sí, las flechas. Ay, ya no hay cristal. Pues solo hay que matar a la dragona, güey. ¡Dragona! ¡Ahí te voy! Ah, uy, espérate. ¿What the fuck? Todo lo que le bajé de vida. Espérate. Tengo que darle el golpe final, hermano. Tengo que recuperar mi cuerpo. ¿Qué será? Desgraciada, desgraciada. Ok. Ah, ¿con qué la mato? Con la... Con zorritos. Ahí sí. ¿What? Ya casi muere. Ok. Golpe final. Mátalo, mátalo, hermano. Fallé. Ah, fallé. Oye, soy yo. Tengo muy mala puntería ahora. Pero qué malo. Le estoy disparando. Ok. Tal vez los zorros no sirven, hermano. Voy a darle con la de Blaze. El creeper sí. Es que el creeper tarda mucho en llegar. ¡Oh, eso! ¡Este lo dejé! ¡Oh, le di! ¡Le di, hermano! ¡Le di! ¡Soy el mejor! Ahora me vas a devolver mi cuerpo, desgraciada. Por favor. Si se muere, yo no creo que te dé tu cuerpo, ¿eh? Cuando... Creo que se va a pudrir. Ah, por favor, dragona, me puede... ¡Maldito es, hermano! Perdón, chicos. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Amigos, por fin he recuperado mi cuerpo, hermano. Después de tanto tiempo. Mírenlo. No se le ve lula. ¡Maldito abuelo, desgraciado! ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¿Se murió? ¿Escapó? Se llevó tu cuerpo hasta la muerte. ¡Maldito abuelo, desgraciado, hermano! Tanto que nos costó conseguir mi cuerpo, güey. Lo peor es que lo rompió en trocitos y no dio... No dio ítem, güey. Ya lo puedo recuperar. Dios, alguien podría quedarme todo... Ya está. Dios, cómo me hartan los Endermans, hermano. ¡Maldito fan, gracias, asqueroso, hermano! Te odio todo. Bueno, me empujaron los Endermans. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Puchi, puchi, pú! Te odio, fan, gracias. ¡Te odio muchísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!